Muchos de los estudios han encontrado la forma de evitar el deterioro cognitivo, como los medicamentos que contribuyen a mejorar la atención o concentración, pero muy pocas exceptuando los libros y aplicaciones digitales que entrenen o ayuden a mejorar la función ejecutiva, la cual nos ayuda a ser quienes somos a diario, a cumplir un papel o un rol en determinado contexto, a resolver los problemas cotidianos. Es el sustrato que nos lleva a ser más humanos, a tomar decisiones más razonables, y es esta la razón por la cual muchas de las teorías, principalmente de función ejecutiva, son llevadas a un tablero diseñado en Tecnopark, el cual, acompañado de piezas indispensables, tendrán la función de rehabilitar, brindando diversas formas de abordar la actividad terapéutica, proporcionando al paciente mayor confianza e interés en su proceso de rehabilitación. En Tecnopark se diseñó un prototipo que busca entrenar tareas de función ejecutiva mediante el uso de un tablero con patrones curvilíneos, fichas de larga durabilidad y visualmente claras, cuyas características de producción comprenden piezas de tres formas, piñón, estrella y círculo, cuyo tamaño corresponde a 6 milímetros de altura por 2.50 centímetros de diámetro, realizadas en MDF y vinilo de diferentes colores y marcadas con números, estas fueron cortadas a láser. Y un tablero en MDF de 30 centímetros de ancho por 40 de largo, con cuatro carriles del lado izquierdo y cuatro carriles del lado derecho. En los espacios entre carril y carril se encuentran dos imanes de neodimio. Todo esto fue cortado a láser y para su acabado se aplicó vinilo de color negro. Agradecemos a Tecnopark por abrirnos sus puertas y permitirnos cumplir nuestro sueño. A nuestra asesora por su profesionalismo, compromiso y disposición a lo largo de este proceso. Deseamos que continúen apoyando a talentos con la misma energía e ingenio a través de sus líneas. Gracias.